Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos? Yo soy Cymtex y esto es The Forest Un The Forest que en las últimas dos semanas ha sido actualizado unas 4700 veces aproximadamente, calculo yo Actualización arriba, actualización abajo Pequeños parches y pequeñas mejoras que han contribuido en alguna forma en variar todo el contenido del juego y toda la experiencia de juego Como todo parche tiene cosas buenas y como todo parche y más en una versión alpha que todavía dura También tiene cosas malas Por ejemplo, mejoras gráficas hay bastantes, la iluminación del sol ha sido bastante pulida Ahora hay una especie de neblina que es visible durante ciertos momentos del día Y la noche también tiene una textura como más azulada en el sentido de que le da una sensación de agobrio fresco y semi húmedo por así decirlo Podéis ir viendo por aquí las refractiones del sol que están muy curradas Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo son las interacciones del sol con las hojas y con la vegetación que hay alrededor En vez de los típicos rayos estos que vemos aquí Si os fijáis el árbol este que se está moviendo pues se refleja directamente sobre el suelo Olvidaos de distancias y de relación de aspecto entre la orientación de la sombra y lo que proyecta la sombra Porque recordamos que estamos en una fase beta, en una fase alfa, perdón, corrijo Más cositas, pequeñas cosas extrañas Teniendo en cuenta que el hacha que llevamos aquí en la mano, este hacha, el hacha que recogemos en el cuerpo cuando salimos Pues es seguramente el objeto más utilizado de todo el juego en las primeras fases Pues no deja de ser curioso que lo hayan dejado o lo hayan dotado a posta de una especie de difuminado cuando nos movemos Si os fijáis cuando nos movemos un poquito, fijaos en el agujero que hay en el hacha Hace como una especie de difuminado extraño que no se termina de entender ¿De acuerdo? No es el blur y el motion blur de cuando nos movemos, cuando giramos la cabeza como ahora mismo Lo veis, es como una especie de difuminado que es prácticamente idéntico por muy rápido o por muy lento que hagamos el movimiento Si os fijáis hacemos así o hacemos así, el difuminado persiste Bueno, es una pequeña curiosidad como otra También, si os fijáis había muchas cositas, hay muchas cositas ahora, muchas plantas de estas árboles tipo arbusto que las cortamos de un tajo Y esto es extremadamente interesante porque el fuego se alimenta básicamente con hojas Cuando hayas creado fuego con troncos, pues lo normal es que te quedaras siempre sin hojas ¿De acuerdo? Ahora la cosa ha cambiado, fijaos que estamos rodeados de vegetación así pequeñita Y esto es muy interesante porque esta vegetación pequeñita lo que hace es generar hojas Y con las hojas lo que haces es poder crear nuevos, digamos, minicampamentos que te permiten Uy, un momentito, que es el lagarto Juancho El lagarto Juancho en este juego es muy importante, ¿sabéis por qué? Ahora lo veréis Cuando lo descubrí Cuando descubrí lo de los lagartos Juanchos Me quedé con cara de LOL Cara de Dios mío lo que me he perdido ¿De acuerdo? Bueno, no voy a perseguirlos porque estoy todavía a mi explicación Pero bueno Los que ya sois asidos de esta serie y los que jugáis al juego sabéis perfectamente ¿Para qué sirven los lagartos Juanchos? Si no sirven para esto Para ponernos armadura Bueno, lo que os decía Cosas buenas Esta animación, por ejemplo, es nueva Esta animación antes aparecía cuando Cuando estábamos impregnados de sangre Y corremos el riesgo de infección Ahora también aparece cuando nos dotamos de De ciertas piezas de armadura Eso es bueno Y lo que os decía de esta vegetación pequeñita Que permite poder Poder aumentar en una cantidad inmensa El número de hojas que Que podemos encontrar en nuestro alrededor Sirve para craftear cositas como esta ¿Vale? Esto no El fuego es el elemento que os decía Que cuando tú lo enciendes Pues sigue requiriendo de hojas ¿Veis? Tiras la hoja Y se enciende Pero atención con esto Mirad Esto está hecho a base de hojas Y si no recuerdo mal He utilizado unas 30 Y esta especie de tenda de campaña De, bueno, de chichinabo Porque es provisional He podido hacerla Primero porque se ha implementado Dentro del libro de supervivencia Y segundo porque ahora es extremadamente Sencillo en contra de hojas Y eso es extremadamente útil Porque, bueno Pues más que nada Porque es la única forma De mantener Encendido el fuego Porque es la única El único evento Un momentito Que cuando suena la música Es que estamos rodeados Estaba diciendo Que es la única forma De mantener alejados A los A los caníbales O a los Quien sea de las islas De la isla en la que caemos Un momentito Que lo oigo Pero no lo veo Lo oigo Pero no lo veo Un momentito Vale Está en el árbol Ahí arriba está Lo veis, ¿no? Y además son dos Y además Algunos son mujeres Y las mujeres Son muy jodidas Son muy jodidas Las mujeres Y además Cuando vienen Entre tres en tres Claro Ahora atacan en manada Es una de las cosas malas Que tiene el juego Ahora tienes que Tienes que crearte La casita O el primer elemento En el que te refugias Extremadamente rápido Porque te pulen Y no vienen De uno en uno Sino que vienen De cinco en cinco Como acaba de ocurrir Ahora Voy a mantenerme Un momentito Quieto Creo que no tengo Nada para comer Creo que no tengo Nada para comer Lo que significa Que solo puedo beber Un poquito de soda Para beber Sí que tengo Lo que no tengo Es para comer Vale A ver Vale Pues hemos tomado Las pastillitas Y ahora lo complicado Será salir Mirad lo que os decía Veinticinco hojas Y he creado Y ahora una tienda Inmensa Vale O sea Esto antes Era imposible Bueno La situación Es la siguiente Esto no ha cambiado Ahora tengo que salir De aquí Sin Sin hacer ruido Y sin que me pesquen Estos bichos Ahora están dormidos Y a la que me muevo Un poquito demasiado Van a despertar Ya se han despertado Ahora vienen a por mí Y ni me molesto En moverme Porque sé que no tengo La más mínima posibilidad ¿De acuerdo? Bueno Y esto es lo que ocurre En este juego Ventaja enorme Una ventaja enorme También Que esto Es el problema Principal Que ocurría Antes de Bueno Durante las últimas Dos semanas Y que había quejas A patadas En Steam Fijaos Antes Cuando guardabas La partida El juego Si que te guardaba La partida Pero era imposible Cargarla Todas las partidas Que se habían guardado Hasta entonces En versiones anteriores No funcionaban Lo que ha hecho Alguna de las últimas Actualizaciones Es eliminar Todas las partidas Anteriores Porque lo he comprobado Pero ahora En la build actual Que recuerdo Insisto Que está en fase alfa Puedes grabar Cuando ya tienes Algo para grabar Como la tienda Que tengo Que me he crafteado Antes de empezar Este vídeo Y además Carga La partida En el momento Que te pones Que te pones A grabar Y esto es una Barbaridad de bueno Porque significa Que no tienes Que empezar de cero Sino que empiezas Ya Con un mínimo De seguridad Y estabilidad Habiendo avanzado Algo Que no tienes Que empezar de cero De acuerdo La opción La opción De grabar Sigue siendo la misma Pero han añadido Esta opción Que es la de dormir Antes de dormir Era igual que grabar Pero si ahora Duermes A ver Voy a ponerme así Que veáis el sol Si ahora duermes Vamos a dormir Un momento Cuando despiertas Han pasado Unas cuantas horas Todavía no he sido Capaz de calcular Cuantas horas han pasado Pero bueno Salta a la vista Que pasa un rato No sé Que es lo que ocurre Si está siendo invadido Por los bichos esos Es decir Cuando está rodeado Si te vas a la tienda Y le das a dormir No sé que es lo que ocurre Y es una de las cosas Que voy a probar En siguientes entregas De este juego Ahora que Parece que se ha solucionado El tema El tema grabación Pues lo voy a hacer De esta forma Y por lo demás Nada Me queda todavía Muchísimo Muchísimo Por comprobar ¿Qué es lo que he hecho? Pues he ido directamente aquí A craftearme la tienda Para poder Para poder mostrar las novedades Y para tener un punto de partida De cara a los próximos vídeos ¿De acuerdo? Preguntas Consejos Observaciones Comentarios La columna Que tenéis debajo de este vídeo Está a vuestra disposición Como siempre Gracias por ver este vídeo Gracias por seguir esta serie Nos vemos otro rato Hasta ahora ¡Gracias por ver este vídeo!